Medellín, todos por la vida. Estamos muy satisfechos porque hoy estamos entregando este puente al servicio. Estamos hablando de la transversal superior con la loma de los balsos. Esta es una obra en la que le están invirtiendo más de 17 mil millones de pesos y comprende básicamente la construcción de un tramo de la segunda calzada sobre los balsos, entre el complex y la zona de Iza. Y, por supuesto, toda la estructura en concreto, el puente o viaducto que pasa por encima de los balsos. En este momento estamos entregando al servicio, estamos habilitando el puente para que se pueda poner al servicio. Entonces ya tenemos los vehículos transitando por este puente. Esta es una obra muy importante porque le genera mucha más movilidad a este sector del poblado. Es un puente que tiene una dimensión en concreto, propiamente la obra en concreto, de alrededor de 180 metros, más las aproximaciones nos da un viaducto total, un puente total, del orden de 235 metros. Esta es una obra que una vez esté terminada, en el mes de octubre, que es la fecha en la que tenemos previsto ya culminar la totalidad de las obras, va a mejorar sustancialmente toda la movilidad del poblado. Pero hoy, entregando ya parcialmente el puente al servicio, va a eliminar totalmente la afectación que teníamos sobre la transversal y vamos a poder discurrir y transitar todos los vehículos en una forma muy rápida, muy segura y muy fácil. Medellín. Todos por la vida.